Andrew Pace, en otra faceta Pambiche.net Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte hacia dónde irás Ya sé que has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte y hasta nunca amor Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Será un día muy triste Será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Oye, manis tía Escucha tu melodía fina Sentimiento 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 Tu andro Apoyando lo nuestro Pampiche Tone Que triste es saber Que todo terminó Que triste es decirle Un amor a Dios Si tú me comprendieras Si tú me comprendieras No te irías De mí Lo que yo más quería Es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Eh, 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 eh Eh, oh, oh Eh, eh, eh Eh, oh, oh Y en el camino de Dios No existen casualidades Yo la babysit Y en el camino de Dios